¡Pieras! Mount & Blade 2 Bannerlord Continuamos con las historietas de Mustafa el Conquistador Gente, si ya, porque vámonos No cabe en su piel, míralo ahí Con su pedazo de barba, su lanza Desde un inicio, y un caballo Que parece un puto tanque por delante Porque por detrás... ¡Ripa! Bueno, vale En fin, gente Vamos a darle A darle cañita a esto, ¿vale? Vamos a ver la City Porque no sé qué cojones hago aquí La verdad, no me acuerdo Bueno, deciros que voy a Empezar a grabar capítulos Un poco a saco, ¿vale? Para el tema De Semana Santa Pero bueno, vosotros id comentando Y vamos aprendiendo, ¿vale? El de hoy evidentemente afectará Lo que comentéis, lo digo porque Toca gestionar ciudades Y movidas, ayer ya me decías Bueno, ya está, ya te puedes independizar Ya, ¡buah! Defender tu reino Y tal, digo, bueno, bueno, bueno Tengo una ciudad Y... Y vamos... Vamos a verlo Lo primero Gestionamos el pueblo, ¿no? ¿Qué movidas hay... Hay por aquí? Vale, ¿eh? Hay un... El tema de la lealtad Veo aquí Que están hambrientos Vale, pero de comida vamos bien Dice aquí Voy a quitar todo Todo lo que hay en cola, gente Porque... Odio las colas de este juego O sea, no... ¿Veis? Esto no... Se estaba haciendo esto Pero no sabes ni cuánto hay de hecho Es horrible, tío Es que es como... Bueno, voy a considerar Que no está... Que no está ni... No hay un porcentaje Ni nada, ¿no? O lo hay No lo sé ver Entonces, la comida Entiendo que mejorará La cultura del propietario Vale, aquí deberíamos meter Un administrador Kuzait Entiendo yo, ¿no? Porque esto... Esto es Kuzait Es lo que más nos jode La puta cultura, tío Problemas de aldea establecida Menos 0,5 Y seguridad Menos 0,61 Y cambio de lealtad 0,09 Bueno, vale Vale, deberíamos Construir cositas De que... Es que, claro 5 al día Perdemos de lealtad O que esto se va a revelar Que flipas, tío Pero bueno Vamos a ver Cositas de lealtad Lo primero, ¿no? Mira, 0,5 De bonificación de lealtad Si montamos una... Construimos una feria Pues eso va a ser Lo primero, ¿vale? Aunque los talleres Claro, mola porque Construyes más rápido Pero... Experiencia para las tropas Veo aquí Reserva de comida Parece que de comida Vamos bien, parece Bonos de producción De comida también O sea, claro Vale Moviditas de asedio La milicia Está tal Esto nos da influencia Está guay Y hasta nivel 2 Eso mola Ah, fijaos Hay como una barra Ah, debe ser esta barra Lo de que está Medio construido Prosperidad También Hombre, la prosperidad Debería ayudar a... Uf Vamos perdiendo En prosperidad también Pues... Pues mal vamos, ¿no? Vale, pues... Impuestos Eso luego Eso... No dudes que va Que va a caer Vale, yo me acuerdo Que tenías que poner Dinerinky aquí, ¿no? Para... Para que se construya Un poquito más... Más ágil El asunto, ¿vale? Y desde aquí No se puede gestionar La... La milicia, ¿vale? El top S Ya no me acuerdo Como lo hicimos En clan Creo Feudos Aquí... Aquí le podemos decir El administrador Miembros ¿Cómo? Enviar miembros De tu clan A Odok Estos... Está dirigiendo Un grupo Claro, estos No los puedo enviar Porque... Hostia Tinab Tinab la habían secuestrado Es verdad, tío Habrá que volver a Lanzar la... El temilla, tío Vale Creo que Mohamed Era el que... Es Kuzai De nuestro... De nuestro grupo Pero ahora que tenemos Uno más Iremos a buscar por aquí Algún Kuzai, tío Que tuviera Administración O... O al menos Encanto, ¿no? Que tenga Cositas que puedan Ayudarnos a gestionar Esto bien Vale Pero... No me acuerdo Dónde fue Lo de la... Lo de la gestión, tíos O sea, lo hice Ya no me acuerdo, tíos Bueno, ya miraremos El... El... El mensaje Me lo dejasteis por ahí Un comentario Venga, listo Eh... Hoy me quiero casar también Hemos subido de nivel Me alegro Ah, pues... Dos, sí Gua, encanto, chaval Hay algo pa' ligar Porque de bombo Vamos a hacer bombo, eh, gente Vamos a hacer bombo Vamos Espero que te cagas Probabilidad de evitar Un fallo catastrófico De persuasión Eso estaría muy bien Estar en un asentamiento 5% de aumentar La relación con un señor O eminencia aleatorios Con quienes no tienes Buena relación Probabilidad de éxito De persuasión doble Probabilidad de aumentar Las relaciones Con eminencias poderosas Por el día en el asentamiento 5% Este... Yo creo que este Esto es mejor Sobre todo por... Por esto, ¿vale? Eh... Ya os dije Que para casarnos Voy a... Voy a cargar, ¿vale? No cargo ni nada Pero ya nos comimos ahí El puto RNG Y no, no me sale la polla, tío Me dijisteis que fue muy... Era muy complicado Y que todo el mundo tal Pues... Pues lo haremos Y punto Renombre obtenido Por batallas ganadas Un 50%, eh Eso nos hubiera ido muy bien Hace... Pero bueno Sigue yendo bien Las tropas de categoría 3 O en tu grupo Ya no se retiran Debido a la moral baja Reclutamiento de prisioneros No bandidos Un 30% más rápido Eso está guay, eh 200 de experiencia Para las tropas Al ser reclutadas Es que lo del renombre, tío Lo veo interesante Para... Para gradear de... De nivel ¿Este quién es? Este es nuestro ingeniero Pues... Pues va a ser más ingeniero Aquí no hay nadita Aquí no hay nadita Aquí no hay nadita Y aquí hay... Exploración ¿Quién eres? Tío, ¿por qué no me pone...? Aquí en Erick El canoso No sé ni qué hace Pero bueno Está haciendo... Montando una caravana Velocidad al viajar Por desiertos y dunas Ingreso de impuestos Del asentamiento gobernado ¡Uh! Pero es que este no va a gobernar Nada 10% de ingreso de aldeas Los 5 de velocidad de viaje Por bosques Y el 75% o más Son unidades de infantería No sé qué lleva este Desiertos y dunas, va Vámonos Creo que es mejor lo del bosque No lo sé, tíos No lo tengo muy claro Vale, vamos a buscar churri, tíos Con los Aserai ya no podemos ¿Vale? Ya... Ya la cagamos No cargamos Y ya está Entonces, estamos aquí Con los Kuzaid Vamos a ver al King of Kuzaids A ver Mira, tiene Dos hijas Maquep Llévame Llévame a Maquep Vámonos Vámonos a Maquep, gente Aquí Vale, pasaremos por estas ciudades A ver si encontramos Algún Algún Lumpel ¿Vale? Ah, sí Nos teníamos que Que reventar a este hijo de perra Es verdad Ah, por eso estaba por ahí Ya no me acordaba, tíos Se hace de día Lo pillamos Lo reventamos ya Y se acaba Y se acaba ¿Vale? Porque si no Pues tenerlo por aquí En nuestras tierras No mola Nos puede raidear aldeas Y tal Ya que Nos agenciamos Su temilla Pues bueno Y siempre Siempre está bien ¿No? Empezar Empezar el capítulo Con una batalla Aunque hoy será un capítulo Un poquito de gestión ¿Vale? De ligoteo De gestionar Y administrar La La ciudad Y todas esas Esas vainas ¿Vale? Voy a ir avanzando Para acá, hermanitos 56 arqueros a caballo Es que la madre Que los Vario, tío Cargar aquí También aquí Mira, tío Mira, mira Que hay Mira La fauna Dale Dale Picha, coño Bueno El primer combate Siempre entramos Un poquito fríos Hay que Hay que calentar La punta de la lanza Toma, tonto Buah Hombre Una lanza más larga Aunque haga un pelín Más de daño Molaría Porque cuando los pillas Así por detrás A veces Claro Un poquito de distancia Puede molar A ver Estos que se pongan Un poquito A modo escudo ¿Vale? Está por aquí ¿No? Nuestra Ojo Me flipa, tío Como los arqueros De repente Hacen Hacen cargas Tío A ver Estos que no Si no Se van rellenando Ahí Mira, mira, mira Arqueros con lanza Tío Es que eso Es una buena arquería De De a caballo Tío Vamos a matar a este Ahí está No va a venir Con todo eso Para nosotros mejor Así nos ocupamos De una cosita Hijo de puta Bueno, era una Seraima meluco Nadie llorará por él Que me vayan quitando Esa purrilla de en medio Por favor Mira que lanza Tío Como suena El metal De Mira, mira Como se larga Es buenísimo Esta unidad Me han reventado Dos arqueros A caballo Que vuelva A mi caballería Un momento Vamos a centrarnos Que esto Bueno Ha bajado mucho Sus Arqueros A caballo Han bajado Muchísimo Este será Un maravilloso Sitio Para ubicar A nuestras Tropas Vamos a quitar Un momento El muro de escudos Que si no No Ojo Cuidado Vale Que carguen Ponemos los arqueros Aquí Maravilloso Bueno Un poquito más Acá Ahí Retiraos un poco Bueno Que carguen Un momento Por aquí La caballería Estos los voy a liberar F6 Y a tomar por culo Los arqueros A caballo Ahí Cuidado 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 Que ha pillado Un poquito De infantería Aquí nuestros arqueros Eso no lo No lo queremos Pocos que tengo Vamos a Hostia Es que ni una Hermano Ni una Mustafá A ver si espabilamos Coño Esa puta barba Para que Para que la llevas Tío Bien 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 Hostia Face hit Gente Me han dado en la cara Me cago en mi puta vida Hermano A lo mejor se acaba la serie Aquí Hostia Holy shit Holy shit Vaya flechazo Me han clavao Ahí el permade Saltará o no saltará Tenemos ya Una buena capacidad De medicina Es que aparte No sé cuándo salta Muertos siete Quita Va ¿Estoy muerto o no? Uf Entiendo que no ¿O no? Mustafá O tuvo a Uf Dios Tío Ya van dos Ya van dos Claro Claro ¿Qué tengo que hacer? Hostia Ya van dos Cuidado Bueno ¿Para qué vas a mejorar esta gente? Vas a tener que pagar más sueldos Y ahora ya no estás en guerra con nadie Capita fresca Arco que nada Esto es lo de siempre Categoría de arma Sí Pero pesa más Y hace lo mismo Esto de las categorías También Bien revisarlo un poco Porque Cosas con un tier más alto Que son peores Pues bueno Yo el tier no sé De dónde De dónde lo sacan Y el lumpel este ¿Qué? Nada Tampoco vamos Vamos a pillar Nada ya Vale A ver Tu relación Con tal Aumentó en uno Vale Ahora tenemos preso A Al tío este Vamos a ir un momento A nuestra ciudad Lo voy a guardar En el calabozo No sé qué tengo que hacer Con este tío La verdad Nos hemos librado Suerte Puntos Suerte Suerte hemos tenido A ver Vamos a A la Ostias Estoy un poco en shock Gente Es que a ver Te quedas ¿Vale? Te quedas Fortaleza Y calabozo ¿No? Vale Gestionar prisioneros Omar Vas a vivir aquí Como que para siempre Me han dicho Aquí te quedas Para siempre Venga Tontito Hasta luego Aquí se va a quedar Vale Vamos a ir a la otra ciudad A vender Gente y tal Que en teoría Por lo que tengo entendido En nuestra ciudad Mejor no tocar la economía Porque la puedes desestabilizar Si nos ponemos a vender Morralla La dejamos sin dinero Cosas así Aunque a lo mejor Son habladurías A ver Cosas que no Que no queremos Todo lo que vaya A pie De los Kuzai No Bueno Un arquero Un arquero de milicia No Hostia Un veterano Se nos une Vámonos Tan cero pesado Kuzai Que eso si que Lo queremos Pero los vamos a dejar Presos A ver Hay una puta mierda Y vender Espérate No voy a vender Porque como Hostia Ahora para encontrar Un Kuzai Que aquí Va a ser esto Una puta Hay que ir rápido Tío Que se nos van a revelar ¿Puedo mirarlo Aquí? ¿Cómo va? Lealtad Menos tres Ha mejorado un pelín Pero Baja súper follado Tío Esto Si no pillamos Un Kuzai Perderemos la La ciudad Tío Nuestra relación Que tal Que cual A ver Tabernas Y a mí El loco No aportaría Nada como Administrador Tío Pero Aportaría Lealtad Que ya es mucho Igualmente Menos tres Yo no sé Si lo remontamos Eso Con un tío Que sea Kuzait Y los edificios Que tal Vamos a ir aquí Porque tengo que ir A buscar A la chiquilla Esta A ver que tal A ver si Es viable Y nos interesa Y aparte Yo que sé A ver si heredamos El reino Kuzait A lo mejor Los Aserai Yo estoy casado Con la hija Los Aserai Entran en guerra Contra estos Y si pillo El rey Lo ejecuto Y heredo Y heredo Todo Kuzailandia ¿Te imaginas? Vaya puto Psicópata ¿No? Mira aquí hay un men A ver Hostia 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 Espérate ¿Es Kuzait O no? Si no Tiene cara Mi clan Estaba entre Los últimos Kuzait Que vivían En la estepa Abierta Si si Es Kuzait Moviéndose De un lado A otro Como en los Días de antaño Pues ahora Te vas a quedar A una ciudad Y la vas a regentar No era un clan Grande De seguro Nunca escuchaste De él No he escuchado Nada De los Kuzait Nada Me la suda La polla Tu vida Hermano O sea Lo que vas a hacer Es Te quiero Por tu cultura Te quiero Te quiero Por tus ojitos A China Hostia El Zulban Tío Unas cosas A veces Vale Fortaleza Son estas Había dos Había dos Vamos a ver Uzaik Monchun ¿Qué pasa Monchun? Es una ¿La otra qué? No está Bueno Una me vale Si A ver O claro También Si me la ligo La puedo poner de administradora Pero si está de administradora No está en mi grupo Y no hay me te saca ¿No? Entiendo yo Es muy guapa 121 Chaval Es avariciosa Le representa Tu capacidad De controlar Tus emociones Claro Bien 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 Muy allá Alijin 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 era Hablar Es Alijin Sí Soy Mustafá Soy Alijin De Urkat Sin duda Has escuchado El nombre De nuestro clan En las epopeyas De la estepa Sí La verdad Que me habéis metido Alguna paliza Que otra Pero sobre todo Os las he metido yo Hay algo Que me gustaría discutir Mi señora Quiero declararme Su admirador Más apasionado Deseo ofrecerte Mi mano En matrimonio Estamos considerando Muchas ofertas Hay competición Tocará Un poco de ejecución Puedes añadir Tu nombre A la lista Hostia Vaya rancia ¿No? Tío Nos vemos cada cierto tiempo Como es de costumbre Para ver si Vale Ahí entra el rollo ¿De acuerdo? Así que Voy a guardar Lo hago aquí En público Y tal ¿Vale? O sea no Pero Me la suda Me la suda ¿Vale? Youtube 11 Ligoteo Lo vamos a llamar así ¿Vale? Para Para ir guardando Hemos guardado Entonces Hay que hablar Con la Titi Y Me gustaría Discutir algo Tengo una propuesta Que Cándidamente ¿Qué piensas? No Es que me alegra Tener la oportunidad De pasar tiempo Juntos Vale Ahí empieza el RNG De mierda Este asqueroso Escuché que eres Una persona De mundo Como dicen Cuéntame un poco Sobre tus viajes Es el mismo Puto diálogo Que tuvimos Con la señora Serai Es Hostia No parece Un personaje De Montanblade Es Es aceptable Su rostro Facial Es aceptable No parece Que vaya De cocaína Hasta el culo Gente Si es un mundo Difícil Pero hay un montón De oportunidades Para tomar Ahora mismo Si no temes Ensuciarte Un poco Las manos Éxito Total Si tal vez Tengas razón Claro que la tengo Tú haz caso Al Tito Sulban Bueno Al Tito Musta He visto Una crueldad De creación Y de generación Que no te imaginas Son cosas fascinantes Todas Éxito Total Algunas personas Dicen que llegaras Lejos Es el mismo Diálogo Tíos Es el mismo Diálogo 94% Let's go Vale Esto era lo Fácil Creo yo Vale Bueno parece Que tenemos Una cantidad Justa En común Quizá Podamos hablar Más Cuando nos Volvamos A encontrar Ahora me tengo Que esperar Un poquito Lo que podemos Hacer Es Mandarle No Mandarle Un Un Zoom Voy a mandar Un Zoom Mira la La tenemos Aquí No la puedo Chequear Vale Le mandamos Un Zoom Que tardará Tres días Y A nosotros A lo nuestro Vale Venga Ahora Ahora estaba Pensando Hostia Ya ha llegado Claro Ya ha llegado Porque estamos Al lado Hay que esperar Un poco Vamos a esperar Le he mandado Un mensaje Que era puto Vago La tía ha dicho Oh Ah por cierto Vamos a pillar Eh eh Votar declarar La guerra Contra Kuzai No tío No tío Guay Esto sale Que sí Vamos O sea Se la suda La polla Lo que Mustafa Diga Tío Así no 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 Así no No Así no Me la Hostia Estamos aquí Me cago En mi puta vida Corre Mustafa Hostia Corre Mustafa Corre Sal de aquí Hostia Como se han interpuesto En nuestra agenda Eh Hijos de perra Es que Este ejército Va directo A mi ciudad Me cago En la puta Me cago En la puta Ah vaya Desastre Destruyeron El clan Gaban Lo he hecho yo Pero bueno Eh Bueno Hay un ejército Aquí Me alegro Eso significa Que va a haber Peña De momento Les dejaremos Que hagan Nosotros A ver Tenemos 600 Lo que pasa Que Otra ciudad No sé si me la van a dar Uy Mi madre ¿Cuánto corres? Me hacen un sándwich Gente No me jodas Tío 5 4.3 Me cago en su puta Madre Tío Tío Los putos Acerai De los cojones Tío De verdad Tío Que putas Decisiones De retrasados Mentals Tomáis Tío Farqueros ¿Para qué? Si van a venir Con 50 caballeros Tío Todos Para adentro A morir Todos Hostia Nuevo título Del capítulo El hostiazo De Mustafa Gente La gran hostia De Mustafa Lo Lo llamarían ¿Me puedo meter En un pueblo Y esperarme Ahí dentro? ¡Fuck! Hostia Vaya tonto Que estoy hecho Me cago en mi vida Tío ¿Qué bastaría Para que continuaras Con tu camino Yo con el mío Nuestros reinos Deberían firmar La paz No tengo autoridad Detente Tal vez tengamos Que llegar A los golpes ¿Qué ofreces? Monchum Es el puto rey A ver 132 No Hombre Hombre No Hombre Tenemos Tenemos Que le follen Pero no me persigas Más Puto cerdo Ay Que oniria suya Me cago en todo Me va a perseguir ¿No? Hasta el fin De los tiempos Hombre No vuelvas Que A estos ya No me preocupan Tanto Es que necesitamos Caballería Para luchar Contra esta gente Si no Vamos a Vamos a Palmar Pero que flipas Tío Ahora Ahora yo estoy Ya pensando En modo En verdad Me tengo que ir A mi ciudad Tío Ya sabes Juraste No atacar ¿Cómo? Vale O sea Porque he pagado ¿Pero cuánto? ¿En toda la guerra? ¿O qué? No me jodas ¿Eh? No me judas No me jodas Hostia Estoy aprendiendo Un poco a hostias ¿No? Vale A ver Este Lumpel Vamos a ponerlo Un poco fino ¿Vale? Que bueno La verdad Da toda la pena El muchacho Esto es mejor Bueno Ahora ya Tiene un poco Tiene pinta Cusait No No lo juzguéis ¿Vale? Así tiene más pinta De Cusait Hostia Lo de los Cusait Es un poco Cutrámbalo Eh Lo voy a poner A administrar Pero claro Lo quiero bien armado Vamos a darle un arco Por si nos asediaran Que tenga un arco Que tenga aquí Flechitas y tal Y Y un escudo Así bonito ¿No? Y la espada esta Entiendo que debe ser Una basura Que flipas Pero tampoco tenemos Ah bueno Espérate Es que esto no La máscara Toma Ya está Arrea Estandartes Estaban en la comida Vale Hostia Esto también Deberíamos Trincharlo Uff Tío Como Como se han torcido Los planes Así Este Halva Fino Nada Pero lo que tenemos Es mucho mejor ¿Le doy un caballo? ¿O qué? Una montura noble A ver La mía La mía es mejor Vale Eso es lo que hay Que chequear Toma Fíjate esto Y esto Total No nos viene De 2000 pavos ¿Vale? Por el dinero No será Vale No podemos Atacar Supongo yo No sé cuánto tiempo Supongo que es por un tiempo ¿No? Eso mola Porque tampoco Nos pueden Atacar Hay algo de los Kuzait Aquí tío Ah Este pueblo Es de De este castillo Tío Ok 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 Entonces no me van a atacar la ciudad Eso es Eso es una cosa Interesante A tener en cuenta Vamos a ir a la ciudad A poner el administrador ¿Vale? Y Y claro Yo ahora Con esta muchacha ¿Puedo hablar o no puedo hablar? Si estamos en guerra No se va Pero bueno Me la puedo ir ligando ¿No? Es un Será Será un Un amor secreto Un amor prohibido Un amor de esos Difíciles de llevar a cabo Un poquito de De cazadores Una pandilla Necesita Mierda Pa' ti Pero Gestionar pueblo Lealtad Menos dos Ha mejorado un montón esto Y ahora ponemos A ¿Por qué no No sale el nombre De este tío? Sí Y al ur ¿No? A ver Bueno La lealtad Mira Ahora está en positivo 0.48 Maravilloso Tíos Maravilloso Toma Dinero Ahora sí Que confío en vosotros Si no se van a revelar Con este tío Que era bueno ¿Ves? Ventajas de administrador Tiene un montón Reclutamiento Seguridad diaria Lealtad diaria Experiencia por día Por cada tropa Más uno de reclutamiento Más uno de lealtad Mola 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 Fortificar Yo creo que la fortificación Es una tontería Cuando te van a sediar Vienen con las escaleras Y se las suda la polla ¿Sabes? Límite de comida Hombre Primero produzcamos comida ¿No? Venga Let's go Vale Bueno A ver Me ha pillado un poco de bajón Esto de que no Bien, bien Se une De hecho No nos hace falta Porque en realidad Con los prisioneros que llevamos Se nos irán uniendo Y Y a Rea, tío O sea No hace falta contratar a nadie Lo que hace falta es Claro Ahora me la he liado Con la guerra esta Porque Puedo tomar Voy a chequear No es que lo quiera hacer Le han denegado el acceso Tío Podemos pagar Por Entrar Vale Porque estamos en guerra Hasta tanto tiempo Hostia Pero no has guardado ¿Puedo darle F5? Como en todos los juegos Hostia No he guardado, tío Algún auto guardado Habrá, ¿no? ¿Me la juego? ¿O qué? Va, estamos en guerra Vamos a jugar Voy a perderte Debo suplicar mi permiso Para irme Así que antes Hablamos sobre la Posibilidad de matrimonio Me temo que no puedo honrar Dicha propuesta Mientras estemos en guerra El amor prohibido Gente Me tengo que ir Chiquilla Hay que firmar la paz Con esta gente Tío, de verdad Me cago en los putos Es el momento De independizarse Es que A ver Con una ciudad Seamos realistas Con una ciudad Ande vas Ande vas Ande vas Con una ciudad Ya no le puedo declarar La guerra a nadie Luego, ¿sabes? Es como Como lo hago A ver A ver si puedo Ya luchar Vamos a matar Unos cuantos Kuzai, tío Hombre Es que Al menos déjame pegarme Hermano Lo que pasa Que llevamos tanto prisionero Que no veas tú Y ellos también son Full caballería Entonces Juraste no atacar ¿Va a durar todo o qué? Vámonos Voy a ligarme a otra chavala Tío Ya se follen, tío A ver Los occidentales ¿Qué os contáis un poco? ¿Que estáis aquí cerquita? Garios Hombre Hace cara de triste Yo no te veo muy Muy allá No te veo muy Tiene una hija ¿Dónde está la chavala esta? Leonica Vámonos Leonica Let's go Claro Juré no Tal Pero ¿Me van a atacar A mí o no? Si me uno En un ejército Espérate Déjame Déjame chequearlo Que tengo que aprenderlo Ya estamos asediando Esto Yo prometí No tal Pero si estoy en un ejército Si mi señor Me lo ordena Asedio en curso No veas tú 350.000 tropas Si que puedo Atacar Vámonos Vámonos gente Al menos Yo que sé Pero bueno Es un asedio Es una locura Tío Mil y pico Contra Contra 100 Yo mando a alguien A A A A A A A Primardo Le vamos a cambiar el nombre Le pondremos El primo El problema es que Mis tropas van a ir delante Porque Alguien va a morir Eso ya te lo aseguro yo Conociéndola ahí Se ha venido arriba Podríamos disparar unas flechitas Hay que controlar Que no me revienten ahí Hostia ¿Con qué? Vale Mustafá Hay que espabilar Un poquito Con el arco Te veo ahí Ya Sulvan Pero cómprame un arco Bueno Bueno Tienes que levear Hermano Si no Voy a acercar Como cae la gente Es que ya hemos visto El panorama ¿Sabes? Entonces Hostia Le estoy dando Mira, mira Mejor apoyamos ahí No, no, no Dejate de apoyar Allí, allá Venga Ya estamos arriba ¿Cómo tengo el caballo? Madre mía Es que Y le das a ¡Ojo! Ya no me acuerdo Aquí en tercer Dios, que en primera persona Ah, sí La patadita Tío Es verdad Ya podemos dar patadita Con la Q Va, chavales Mirad ¿Cómo lo veis? El asunto ¿Cómo lo veis? Ángulo malo ¿No? Sería Sería aquí Ahí está Ahora sí, gente Estafa el fumado del barrio Gustafa el fumado del barrio Vaya fumanchu A ver ¿Cómo se lo cree el Tito? ¿Cómo se lo cree el Tito? Ahí, 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 ahí Bueno, deberíamos entrar, ¿no? ¿Cómo se baja del caballo? A ver, ¿la F? ¿Qué? Puto Puto Zulvan Que está jugando A los Mountain Baird Y no sabe ni bajar del caballo Madre mía, hermano Lo que está Este hombre Está Madre mía Es que hace mucho tiempo Que no jugaba al juego Aparte de no haberlo jugado mucho Está la cosita fresca Fresca de fría Vamos a andar un poquito Por aquí Vamos muy lentos Supongo que la armadura No ralentiza Pero bueno Así Así le veamos también Lo que es el El deporte, ¿no? ¿Le vas a dar a un pana? Seguro Estaba clarísimo Bueno Ahí arriba hay gente Estos bugueados aquí Maravilloso Es una pena, tío Es lo que os digo ¿Veis? Los asedios Que fuera por capas Ahora tuviéramos Gente en estas murallas De aquí Sabéis como Lo típico, tío Porque Tú primero Cuando asediabas Una ciudad Tú tenías que pasar Primero las murallas De lo que era El pueblo Digamos En plan graneros Etcétera Luego entrabas Más para adentro Y siempre había El castillo Fortificación Que eso era El último paso ¿No? Donde estaba ahí La guardia real Para entendernos O Los soldados Que Que hubiera ¿No? Los más leales Etcétera Etcétera Donde estaba ahí El señor Con el rabo Entre las piernas Gente Estamos Estamos Leveando Arco ¿Vale? Grupo de Mustafa Cero muertes Bueno, claro Porque es lo que lideras No lo que ha participado Genial, gente Muchas gracias De nada, hombre Esto no No lo abrí No, mierda Capacidad excedida Cárate, lorito Lo has vendido, tío Ah, nada Ya está A ver si podemos ahora Zumbarnos ya Voy a vender un poquito ¿Vale? Porque ya sé que aquí No, no hay dinero Y tal Podemos ¿Qué? ¿Qué? Los asentamientos Estás Mierda Bueno Nuestro asentamiento Sí que lo asedian Por si alguien tenía Tenía alguna Alguna duda Lo asedian Que sí, hombre Que sí Que si no Voy sobrecargado Van mil y pico ahí Nos unimos Jotar Luego Luego Ahora Ahora centrémonos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Viene el Tito Zulban Con sus coleguillas ¿Veis? ¿Cómo me voy a independizar? Si me viene cualquier tonto ahí Con 500 o 600 hombres Y me revienta ¿Sabes? Nuestro plan es atacar Con toda la fuerza De nuestra infantería Yo no No puedo llevar tropas O sea que Lo harán fatal, eh Mira los Kuzai, tío La subarra es más fuerte Vamos a perder Lo sabéis, ¿no? Vamos a perder Me juego un huevo Un huevo de Me juego Los dos huevos de Musta Y uno mío O sea Ponemos Esta locura, gente De caballos Contra los Aserai Vamos a sacar la lanza Porque Mira, mira Mira cuánto ha bajado La barra, tío Es que el ejército Aserai Es una puta Shit, tío Vaya cagada, hermano Vaya puta cagada De gente que me he buscado Encima le declaran la guerra A estos Y van a la guerra Con Y aparte aquí No sé qué cojones ha pasado Que se está pegando Que se está pegando Infantería Contra infantería Pero no Mira, mira, mira Es que la caballería Está 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 desmarchadísima Con este mod O sea Ya lo está, ¿vale? Pero Me van a reventar Aquí Me da igual El capítulo de la mierda Gente Qué puta madre, tío Aserai Tolai, tío Esto Sabéis que hay que hacer Simular Y ya me jode Tener que jugar Al Moontanblade Y simular, tío Mira cuánta caballería Que tiene Es que era Era mejor Dejar que asedien ¿Sabes? Bueno Menos niveles ganados Yo qué sé Es que esto Cómo te bajas Toda esta puta locura Con sus armaduras Que flipas Te van disparando Van disparando Y aquí El único que tenía Caballería Era yo Y vamos Ya ves tú Que tenía 30 caballeros Está rotísimo Este mod, tío Con los Kuzai Es un despropósito Mira, mira Es que no te los bajas Claro, estos no son bandidos Gente Me van bajando vida Aunque poquita Me van bajando Esto Y esto Mira, mira Todo muerde, tío El único que va matando algo Nosotros Me voy a quedar Sin flechas Aparte Tío, es que Los arqueros A caballo Mola un montón De esta gente Porque llevan lanzas También ¿Sabes lo que te digo? Entonces Es como el combo Perfecto Villarrango Disparas flechas Puedes cargar A la infantería Si quieres Es Dios A ver Que sigue Claro Simulan a los mongoles Evidentemente Sal, sal, sal Es que aparte Deberíamos haber traído el combate Porque ahora No se han cargado Todas las tropas Eso si podía cambiar Uy, que estos son nuestros Madre mía Me daría un miedo Ir a pata por aquí Con todo esto Es que te arrolla No sé ni para qué disparáis flechas Tío Podríais haber arrollao Mierda Cuidado, eh Ven, ven aquí No te rayes No te preocupes Pequeñín No nos queda escudo Ya Estos son Pues mis arqueros Supongo A ver Es mi escudo No, no No llevan mi símbolo Aunque creo que no lo llevan Vale, mierda Vaya mierda Tío Perdemos Tío ¿Cómo puedes perder así? Los Aseray Fieras son Hay que salir de aquí, eh Sal, sal Te van a tirar otra vez Es que son demasiados, tío Son demasiados Me cuesta un montón Bajarse hasta Me están a punto de matar Tengo que pegarme Ahí Fuera del grupito ¿Vale? Vale Estos son nuestros Vamos a cubrirnos un poco Madre mía Madre mía Madre mía Mira, mira, mira Otro grupo que se une Tienen 93 de infantería Por ahí Que ni la han usado Tenemos 145 de infantería Nosotros Que no la hemos usado Porque ¿Para qué? Espérate Que me han pillado el focus A mí No sé por qué Pero bueno Si se distraen en mí O qué sé Y esta caballería Debería Guau, guau, guau Mira, mira, mira Mira arriba a la derecha Chaval Todo lo que está muriendo Tío Eh GG, gente Apuro No podemos luchar Contra esta peña Es imposible Los acerais Son muy tolais Por un lado Y por el otro La caballería Está rota Y claro Pues Mira, mira, mira Una lluvia de flechas Loquísima Mira, teníamos 145 Cuando Ana empezaba A cargar Sí Pero es que No sirve de nada Matar ¿Qué vas a matar? Si tiene 260 Putos caballos Con arcos ¿Sabes? Bueno, vamos a hacer Lo nuestro un poco Y ya está Tampoco te rayes Increíble La La horda, tío La horda del Khan Es puto increíble Ah, era una locura ¿No? Porque se metía Ahí toda esa peña ¿Y qué hacías, tío? Vamos a matar arqueros Vamos a levear la lanza Vamos a rezar Que cuando nos tiren En el permade No No nos reviente ¿Vale? Y ya está Y no Es que no podemos Hacer nada más Nos van a reventar Está sacando más Más Vale Está sacando más Infantería De refresco Fuá Fuá, tío ¿Cómo tiene el brava? Uff ¿Qué os parece? Es el gran GG De De Mustafa El gran GG De Mustafa Voy a meterme ya, tío O sea, al final ¿Qué vas a hacer? Vamos a intentar Pues yo que sé Mantenernos por aquí al lado Por aquí delante Y esperar a que Es que hay algunas armaduras Que piensan Madre mía Madre, ya me han bajado Muerto Tomar por culo Me han derribado Le damos Finalizamos la batalla ¿De verdad quieres retirar A tu grupo? Sí, claro Esto es GG Enviamos las tropas A ver simulado ¿Qué pasa? Victoria Hemos hecho una trampa Que flipas aquí Hemos hecho una trampa Chavales Madre mía Madre mía Reclutas imperiales ¿De dónde salen, tío? Madre mía ¿Con qué? ¿Cuántos nos han quedado? Ah, pues No ha muerto casi nadie De nuestro grupito Pero ya habéis visto No puedo No podemos participar En batalla Con este mod Es un despropósito O sea, la caballería Con este mod Es que es una locura Es una puta locura 119 Deberíamos Para hacerlo Para poder sobrevivir Creo yo Deberíamos Tener nosotros O sea, todo Full caballería A arco O alguna locura Así, tío Dios, tendría que vender En mi ciudad Toda esta mierda Se tiene que simular ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me jode un montón Tener que jugar Simulando, tío Está sonando música Que me pone Bastante nervioso La verdad ¿Cómo va esto? A ver Hostia, había empezado El capítulo Super positivo Y tal Y me cajo En la puta Vaya decisiones Que han tomado Reclutar tropas Bueno, este me lo llevo Y esto va a ser Lo que creo que va a ser A ver ¿La callo? No Esto no lo quiero Para Comercio Espérate Porque a lo mejor Ahora sí que Ah, bueno Pero ya no Nada La vaca Que ríe En serio Voy reventado De peso Igualmente Hostia, es que arruino La ciudad, gente Y voy sobrecargado Espérate Vamos a arruinar Otras ciudades Tío 50 minutos Ya de capítulo Bueno, ya sabéis Nos largamos Tío Mejor que se simule Ahí se va a meter Una estampada Pero Tenemos que vaciar La movidita Esto se bota Mustafá no lo quiere Aunque podría pagar esto Tampoco se lo llevaría Fuera No quiere castillos Así Así Tiene una serai Tiene el castillo por aquí Y tal Las batallas que se simulen Porque si Si vamos nosotros Y las hacemos De ejército contra ejército Contra los Kuzai Ya habéis visto lo que hacen A puro destrozo A lo mejor ahora Me dejaréis algún comentario Así Con algún tip y tal De cómo afrontar eso Pero Guau Es un puto desmarche Tío Tamaño del grupo Más uno de tropa Para la Tripulación del escondite No, no Aventamos el tamaño del grupo Ya me da igual lo otro Hostia Conquistar esta ciudad Estaría fino Vamos a Vamos a arruinar Danustia Vamos a dejarla sin dinero Me gira hasta Por aquí O sea Nos podemos unir a ejércitos No sé si en algún momento Se pasará el tiempo Supongo Comercio Hola He venido a arruinaros Y seguimos sobrecargados No te lo pierdo Podríamos ir a Bostrum Moonfly La caravana La caravana de Mohamed Caravana de Mohamed Está abajo ¿Cómo? No llegamos No llegamos Pero lo podemos A este no lo pillas Ni de coña Chaval Con tan poca Tres con cuatro Dos Joder Vaya capítulo Esto está a punto De caramelo Todavía no Pinta que sí ¿Eh? ¡Ataque! ¡Ataque! Hostia Llevamos mucho tiempo De capítulo Os quebría pausar Para poner un poquito El asunto Pero mirad Con las flechas de fuego A puro arte A puro arte Madre mía Bonito ¿Eh? Fiao 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 Venga Vamos allá A ver si damos a alguien Dan más los panas Que nosotros Pero bueno Normal Ahí está Ahí está Hermanitos Nos están dando Un poco ¿Eh? Por aquí ¿Es este? Ahí le damos En la Es este Toma Me cago Madísimo A ver También estoy pensando Quizás con un Un grueso de arqueros Porque la IA Falla más Que un petardo Entonces Los arqueros A caballo Fallan El problema Que por mucho Que fallen Yo que sé Van dando Van dando Y te van diezmando La caballería Que da gusto A ver si es este Mira que he visto aquí Puto Estás ahí Modo ratilla Ahí no vas a dar Cabrón Porque está muy alto Y Quizás Te vamos a poner El caballo Un poquito así Madre mía Madre mía Mustafá Mustafá Así que parecía Que teníamos Un arco así Interesante Nos están Reventando Tío A flechas Voy a bajar Voy a poner aquí Mucho más Más Safe ¿No? Y apuntaremos Mejor Entiendo yo Entiendo No lo sé Parece que no No apunta bien Igual 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 Van las flechas Hostia No sé ¿Se le ha cansado El dedo De tensar el arco? ¿Qué cojones Tío? Madre mía En fin Vamos a darnos Una vuelta Por aquí Ya Ya estamos Para arriba Tío Lo de levantar El escudo ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Porque Venga Vámonos Deja pasar A tu señor Para arriba Let's go Una hora De capítulo Estaréis contentos Los que Los que os mola Ahí verlo todo Estaréis Súper contentos Hoy había Ser un capítulo Muy costumbrista De De boda Felicidad Matar unos Cerdos No Cerdos no Que somos aseraes De matar un cordero Y ahí Vamos Un poco de fiesta ¿No? Me iba a decir Me tiro por aquí Pero Pero ya veis Aquí estamos Esto es Mountain Blade Gente ¿Cómo puedes pretender? Hacer Hacer jugar A las casitas Yo pensaba Digo Ha salido la 1.6 Del Stardew Vale Gente Vamos a montarnos Una granjita Aquí con nuestra ciudad No A pinchar Cráneos De Kuzait Hombre Que a gusto Te quedas Cuidado Vienen tres A por nosotros Son unos Abusones No les parece bien Bien Ahí está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te has liado Madre mía Pues nada Gente Ni Stardew Valley Ni polla Si vas a jugar Si vas a jugar Al Stardew Valley Hoy Pues no No vas a jugar Al Stardew Valley ¿Qué quedan? Arqueros Por ahí arriba Por allí Por allá Ese que se cae Rápido Mira La ratilla Aquí Este es listo Pues ahora Ya Las neuronas Le van a servir A los gusanos Hermano Tenías muchas Sí Me flipa Ese tío Que esté Tío Es que el arco Este Cuando disparas Un poco lejos Ya Mira Me he quedado Sin flechas Cuando disparas Un poco lejos Ya la flecha Se va a tomar Por el culo El arco La habilidad ¿No? Pero bueno Lo acepto Eso lo acepto Mira como le tiran Lanzas ahí Yo quiero tirarle Una lanza De esas Tío Ah no Le reemplazar ¿No? Que No tengo claro Que Luego vuelva Vuelva a tener Mi arma La verdad Pam 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 Apuro Mongol Apuro Mongol Gente ¿Qué? ¿Ponemos esto? ¿O qué? No sé Ahora Luego Deciré Vale Bueno Batalla Bueno Asedio Ganado Es que esta ciudad Rentaba mucho Pillársela Y a ver si nos la Nos la dan Tío Nos la dan Y yo la otra La abandono Así te lo digo Tío La otra La otra Me la Me la suda Tres pueblacos Pero bueno De momento Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Que ya han sido Suficientes moviditas Por hoy Para Mustafa Ha sido Un poquito Jodido El asunto Fieras Se os quieren Un montón Se me cuidan Y Chao